El líder de la Fuerza Rural, Stanislao Beltrán Torres, reconoció que la razón de que varios personajes aparezcan en video con delincuentes, es porque antes todos los habitantes de distintas regiones de Michoacán eran obligados a reunirse con integrantes del crimen organizado. El estado de Michoacán, desde antes del 24 de febrero, todos teníamos que participar a fuerzas con el crimen organizado, porque el crimen organizado era el que dominaba. Yo soy comisariado ejidal de mi ejido y nomás llegaban y decían, tienes que estar en tal parte. Así de fácil. Al respecto, Hipólito Mora Chávez, también líder de la Fuerza Rural, afirmó que él nunca negoció con criminales, por lo que nunca aparecerá en un material audiovisual. Yo no conocía al Chayo, yo no conocía a la Tuta, yo no conocía a ninguno de esos. Yo estoy sorprendido con los videos que están saliendo, yo nunca en mi vida había visto alguno de ellos, por eso les digo que estoy completamente seguro que no va a aparecer nunca ningún video mío. Mora Chávez dijo sentirse orgulloso de que a pesar de todas las adversidades que lo llevaron a incluso estar preso, nunca se vendió a nadie y ahora su principal objetivo es sacar de prisión a sus antiguos compañeros en los extintos grupos de autodefensa. Las declaraciones que ha hecho la Tuta y algo otros a mí nunca me han nombrado y no va a poder porque yo no le he recibido dinero a nadie, para venirme hoy tuve que conseguir dinero para la gasolina y me siento orgulloso de no haberme vendido con nadie y no lo voy a hacer con nadie, pase lo que pase. La lucha se hizo para liberarnos de esa gente tan mala y vamos a seguir adelante. A tres meses de que se conformó oficialmente la Fuerza Rural en la región de la Tierra Caliente de Michoacán, sus principales líderes aseguraron ante decenas de empresarios que existen las condiciones de seguridad para que comience la inversión en la zona. Para Guasar TV, Sandra Saenz.